Quiero invitarles este 27 de abril, 5 y 30 de la tarde, a la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Medellín, en cual he sido invitado como conferencista para la inauguración del posgrado de periodo 8. En esta oportunidad estaré presentando un tema de enrique actualidad, el impacto del síndrome post-COVID en la calidad oral. Ahora, abordaré temas como el análisis cualitativo a examinar, la revisión por sistema, interconsultas médicas, interacciones medicamentosas, medicamentos indicados, contraindicados y sobre todo a la terapéutica a aplicar en las diferentes infecciones y afecciones en este síndrome. Medellín, 27 de octubre. Nos vemos. Medellín, 27 de octubre.